¿Te ha pasado que alguno de tus emprendedores asociados tiene alguna duda o te hace alguna pregunta sobre los productos de wellness y sientes que tú no eres lo suficientemente experto o que no tienes toda la información completa para darle las respuestas? ¿O por qué no? ¿Alguna duda que haya surgido en ti mismo? Bueno, además de toda la información que tenemos y que te sugiero vayas a dar un paseo por toda la página de Oriflame en la sección de entrenamiento, encontrarás cursos online acerca de wellness, encontrarás presentaciones para PowerPoint descargables para que tú puedas estudiar las notas, además de que en tu ruta tenemos las sesiones grabadas. Hoy quiero hablarles de la guía de producto wellness, un maravilloso elemento que te va a servir para poder tener toda la información completa de los productos de wellness. Guía de producto, la tenemos impresa y está a la venta, viene toda la información desde los científicos, desde la historia, las razones, las certificaciones, la comunidad de Ingelosa, muchísima información. Pero yo quiero detenerme el día de hoy en la página 14 de la guía. Y si se dan cuenta, la página 14 es de Wellness Pack, hombre y mujer. Una de las preguntas que la mayoría de las personas hace cuando apenas están conociendo este producto es, ¿y si yo soy mujer, puedo tomar el del hombre o viceversa? La respuesta es sí. Y vamos a revisar un poco más con detalle. Como les decía yo, en la guía viene mucha información. Los dos tienen omega 3 y el complejo de belleza sueca exactamente igual y en la misma cantidad. ¿Dónde es que entonces reside la diferencia para poder clasificarlos para hombre y para mujer? En el comprimido de las vitaminas y de los minerales. Pero les puedo decir que las diferencias no son significativas. En realidad, cierto, los hombres y las mujeres tenemos una fisiología o un funcionamiento diferente. Nuestros procesos hormonales y algunos de los funcionamientos de cada uno de nosotros es diferentes, no como individuo, pero sí como género. ¿Cuáles son las diferencias entonces en este producto o en este comprimido? Algunas como en algunos minerales, por ejemplo, el calcio, que en la mujer necesita un poco más que el del hombre, pero si se dan cuenta la diferencia es muy, muy poca. En algunos minerales como el hierro, el magnesio, el selenio, el zinc, pero revisen a detalle, investiguen, dense cuenta que la diferencia es muy poca, no es significativa y si yo soy mujer y empiezo a tomar el wellness pack de hombre, no, no me va a salir bigote, ni barba, ni mi voz va a cambiar. Mientras yo pueda seguir suplementándome, teniendo mis vitaminas, mis minerales, mi omega 3 y mi astaxantina, eso es lo que tengo que asegurar. Mi buena suplementación. Por alguna razón no puedes tener el tuyo, el que te corresponde, porque no hay abasto, porque no te dio tiempo a hacer el pedido, porque se terminó el tuyo y no te diste cuenta. Cualquiera de las razones, no importa, puedes tomar el de tu hijo, puedes tomar el de tu esposo o al revés. No pasa nada y en el momento en el que tengamos la oportunidad de obtener nuevamente el que nos corresponde, regresamos a nuestras propias dosis sin ninguna afectación. Tal vez esta información hoy precisamente les pueda ayudar y es por eso que quise hacer esta pequeña grabación, para que ustedes tengan la información no solamente de dónde tener todas las respuestas, sino de las respuestas a esas preguntas que probablemente hoy tienes. Espero les pueda servir este video.